¿Qué pasa con los vecinos? Lo que pasa con los vecinos nos dicen que las van a poner, pero se sigue demorando y lo cierto es que los vecinos que pasamos por acá, muchos han roto sus vehículos y también han sucedido cosas que para mí son bastante peligrosas, como por ejemplo un comienzo de incendio en una de las casas de los vecinos y la autobomba que vino se quedó encajada. No podía llegar a apagar el principio de este incendio por una cuestión de que se quedó encajada, lo cual eso para mí por lo menos fue bastante traumático y no era mi domicilio, pero viendo la situación de esta familia, bastante complicado. Después hace un tiempo atrás, hace no sé, creo que más o menos un mes atrás, que tenemos las imágenes de todo esto, vino una máquina para tratar de nivelar un poco las calles y ya parece un chiste, pero esa máquina se quedó encajada. Tuvo que venir otra máquina a quitarla, a sacarla. Y lo cierto es que nos están diciendo la semana que viene y pasa la semana que viene y no hay mejoras y volvemos a hablar, vuelven los vecinos a ocupar su tiempo, venir al municipio y hacer los reclamos con descalzo y no sé si con alguien más. Y nos dicen, bueno, la semana que viene y pasa la semana que viene y seguimos estando así. Hoy por hoy las condiciones son bastante buenas, aunque suene ridículo porque tenemos un lago para pasar hasta llegar a nuestro domicilio. En invierno la situación fue mala, mala, mala. Muchos vecinos rompieron sus vehículos, camionetas 4x4 que se han roto, ni que hablar de autos simples como pueden ser, nada, algo que no sea 4x4. El reclamo es el siguiente, nosotros estamos pagando impuestos, todos los vecinos, vivamos o no vivamos en este loteo, en este barrio, estamos pagando impuestos que no son baratos y no nos quejamos, sabemos que tenemos que pagar impuestos, pero sí creemos que tenemos algunos derechos por pagar impuestos como el mantenimiento de la calle, porque si no, no entiendo qué es lo que estamos pagando. Y mantenimiento ha habido realmente muy pocos. Sí es cierto que se hicieron presentes en algún momento, creo que desde obras públicas o algo, trajeron camionadas de piedras bochas, pero todo eso son como parches. Ahora no sé si sale la imagen, pero ayer vinieron dos camiones de piedras bochas desde obras públicas, me parece. Las dejaron acá a un costado, impidiendo bastante el paso. Son estas montañas que se ven acá, en aquella montaña han pasado algún vehículo medio grande que se pudo aplanar un poco, pero los vehículos comunes no podíamos pasar directamente. Como ven, hay familias, hay chicos, pueden ocurrir un montón de cosas que por ahí necesitamos de salir del barrio rápido por alguna cuestión, alguna urgencia o lo que fuera, y es imposible salir rápido. Lo que no queremos es que siga habiendo parches, queremos una solución que sea real. Estas piedras bochas está bárbaro para tirarlas acá, pero lo cierto es que acá viene de la montaña un cordón de agua que se puede ver, es todo un bañado, y lo que se necesita es de poner unas alcantarillas que duren. Es un barrio que está en crecimiento, hay muchas obras nuevas, pasan camiones de las empresas de acá de Esquel para relleno, para los terrenos y todo, y lógicamente que son camiones muy pesados y las cosas se rompen. Entonces un parche nos va a durar una semana, no queremos un parche, queremos una solución que sea real. Acá hay que poner alcantarillas, me imagino que con cierta profundidad para que no se rompan. Sobre eso piedra bocha, y sobre la piedra bocha algo más que haga que no tengamos este agua. Por otro lado, las calles, el barrio tiene nombre, no es una zona rural, es una zona urbana, así figuran los papeles. El barrio tiene nombre, las calles tienen nombre, todos los vecinos estamos pagando impuestos, así que me parece que el reclamo me parece que es totalmente válido. Lo que estamos pidiendo es esto, no estamos diciendo de no pagar los impuestos, estamos diciendo, bueno, pagamos los impuestos pero queremos la mantención de las calles. Este callejón principal es un callejón que tengo entendido que tiene añares. Sobre este callejón salen las calles formando las manzanas donde tenemos los domicilios. Esas calles también están en muy mal estado. De repente en invierno se llenan de agua, ahora no hay tanta agua, pero quedan los pozos. Realmente transitar se hace bastante difícil. Por el callejón principal, principalmente, no se puede pasar prácticamente, pero por las calles que nos dirigen a nuestros domicilios reales, también es bastante difícil. Y también se corre en riesgo romper vehículos, hay que salir rápido del barrio, no poder salir. Por otro lado, ahora logramos que la policía esté viniendo porque ha habido varios robos a lo que son las casas en construcción, a los obradores y todo eso, como en todo Esquel. Pero bueno, ahora logramos que desde la comisaría, con muy buena predisposición del comisario, que no me acuerdo quién es, están viniendo, vienen en motos, vienen en vehículos, qué sé yo, y están dando vueltas. Esa es una buena, digamos. Pero bueno, nada, es esto, ¿no? Existimos y queremos, nada, tener un ingreso a nuestros domicilios como corresponde. Creo que es eso. Sí, tal cual. Esta es una de las primeras alcantarillas que tenemos. 30 metros atrás hay otra que se rompió, creo que con una de estas entradas de los camiones para traer relleno. Bueno, se rompió y desde el municipio, ni desde el municipio ni de obras públicas, la verdad no sé a quién le corresponde. Nombro a los dos porque supongo que alguno de ellos dos es. Entonces, bueno, se quedó un agujero en la alcantarilla y uno de los vecinos lo que hizo fue poner un palo parado para que el resto de los vecinos no se los lleve por delante, porque si metés una rueda ahí, te puedo asegurar que rompes todo. Así que sí, también, también, también. Pero bueno, desde la entrada de la ruta, desde la entrada de donde están las cabalgatas de los de Iocares, las cabalgatas Los Álamos, en todo este callejón principal, el camino está malísimo. Digamos, ustedes lo pudieron ver, pozos, teníamos que venir en primera, muy despacito. Sí, bueno, es la realidad que estamos viendo los vecinos de acá.